Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un tutorial nuevo como parte del curso básico de Affinity Photo en el cual nos vamos a concentrar en aprender todo sobre las capas. Vamos a conocer los 7 tipos distintos de capas y vamos a aprender a trabajar con ellas. Cómo moverlas, cómo anidarlas, cómo eliminarlas, cómo prenderlas y apagarlas... En fin, todo lo necesario que debemos saber para el buen manejo de las capas. Si te están gustando los videos, te invito a que le des un like y así YouTube sabe que puedes recomendar este video y el canal sigue creciendo. Si quieres dejarme tus comentarios, qué otros videos quieres ver, qué otras cosas quieres aprender, por favor hazlo. Y si no has visto el video anterior, aquí te lo dejo para que lo puedas ver. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es entonces sacar aquí mi panel de capas. Lo voy a poner aquí afuera para que podamos verlo y trabajar mejor con él. Cuando yo voy a empezar a trabajar, yo puedo empezar a trabajar directamente trayendo de las herramientas los objetos que necesito. como por ejemplo, vamos a ver una capa de vectores en el que yo selecciono cualquiera de las herramientas y al yo empezar a trabajar, creo la figura que quiero crear y una capa automáticamente se crea en el sistema en donde esa figura reside. Y esta es una capa vectorial. ¿Por qué es una capa de vectores? Porque yo puedo modificar la figura, puedo cambiarle el color, puedo hacer muchísimas cosas con ella. Entonces esta es una capa de vectores. Ahora, yo puedo tener también directamente una capa de texto en la que puedo escribir cualquier cosa y automáticamente entonces, esta imagen me dice a mí que esta es una capa de texto artístico del cual vamos a hablar más adelante y simplemente entonces la tengo allí. Otra cosa importante es que si yo por ejemplo selecciono uno de mis pinceles por ejemplo, este es de rotulador y selecciono un pincel de un color verde al yo empezar a dibujar empiezo a crear una figura que si se dan cuenta es una figura de píxeles. Hay una diferencia entonces entre imágenes vectoriales e imágenes rasterizadas o de píxeles. No voy a entrar en ese detalle aquí les dejo un video para que conozcan la diferencia parte del curso de Affinity Designer pero lo importante que vemos aquí es que entonces esta capa yo no le puedo cambiar el color y no es lo mismo que si yo tengo esta capa seleccionada a la que sí puedo venir y cambiar el color cada vez que yo quiera. Adicional a esto puedo traer una imagen vengo aquí en mi inventario y tengo estos tres posibles sitios en los que yo puedo traer una imagen y puedo traer cualquier imagen por ejemplo la de un árbol y las imágenes que hay aquí en estos tres sitios son libres para utilizar en cualquier momento para cualquier tipo de trabajo y tienen una licencia que les permite a uno utilizarla. Entonces solo vengo la arrastro y la suelto y automáticamente entonces se crea una capa de imagen. Aquí puedo ver el título esto es una imagen esto es un píxel esto es un texto y esto es un vector. Tengo todas estas posibles capas con las que yo trabajar. Entonces si se dan cuenta al yo haber traído esta foto que es una imagen y la pongo aquí en mi página desaparecieron todas las otras capas. Esto sucede porque el orden en el que yo pongo mis capas es en el orden en el que aparecen. Esta es la capa que está arriba de todas por eso todo lo que esté abajo no se puede ver simplemente la puedo mover y automáticamente queda todo aquí arriba de ella y así entonces puedo ordenar mis capas. Otra cosa que puedo hacer es simplemente borrarlas al yo seleccionar la capa puedo con el botón derecho venir y poner eliminar automáticamente se elimina la capa o puedo simplemente seleccionar la capa y con el botón de borrar la capa se elimina. Y la última opción para eliminarla es seleccionarla y apretar entonces el botón de eliminar capa. Otra cosa que yo puedo hacer es meter una capa dentro de otra. Supongamos que yo tengo aquí este cuadrado vamos a mover un poquito los bordes para que se vea así y voy a meter esta foto dentro de este cuadrado. Fíjense que yo al mover la capa hay un cuadro verde que va de lado a lado diciéndome en qué posición va a quedar la capa. Pero si yo jalo la capa y la voy moviendo pero en vez de que quede el cuadrado de lado a lado queda nada más en una parte de la capa al yo soltarla automáticamente la capa del rectángulo redondeado queda como la capa principal y adentro está la capa entonces de la imagen que yo al seleccionarla la puedo mover la puedo agrandar la puedo achicar puedo hacer lo que yo quiera con ella y queda entonces lo que se llama una capa anidada esas son entonces algunas de las capas tenemos aquí otras y vamos a hablar entonces de estas de las capas de ajustes yo puedo abrir aquí tengo una gran cantidad de capas de diferentes ajustes en las que yo puedo hacerles efectos y vamos a utilizar esta de HSL en donde lo que voy a hacer es cambiar la tonalidad de todos los objetos que se encuentren debajo de la capa de ajustes si ven esta capa de ajustes quedó por arriba de todas las anteriores entonces al yo moverla todos los objetos el texto el cuadrado y la imagen se ven afectadas por esta capa de ajuste sin embargo yo puedo hacer lo mismo mover esta capa y automáticamente mi texto vuelve al color normal o puedo si quiero agarrar esta capa de la imagen y sacarla dejarla por fuera del cuadrado y que la capa de ajustes no afecte al cuadrado sino solo a la imagen que está debajo y así entonces la única imagen que se ve afectada es esta ahora que pasa si yo tengo el rectángulo por debajo del anterior porque el diseño me dicta que tengo que tener el rectángulo por debajo si yo no quiero que esta capa de ajuste afecte el rectángulo entonces puedo anidar esta capa de ajuste dentro de la imagen y solamente me va a afectar a la imagen eso es lo que yo puedo hacer con esta capa de ajuste y si yo toco la imagen y le doy doble clic me abre nuevamente entonces el panel para hacer cualquier cambio que yo tenga que hacer a la imagen y modificarla sin hacer una modificación destructiva eso es importante al yo manejarme utilizando las capas yo no estoy dañando los colores de la imagen porque yo otra cosa que puedo hacer con las capas es simplemente apagarlas ya no quiero ver en este momento el texto simplemente lo apago no quiero ver los ajustes que le hice a la imagen o quiero ver una comparación de los ajustes a lo que era la imagen original simplemente la apago la capa de ajustes y listo y lo interesante es que yo puedo crear cualquier cantidad de capas de ajustes anidadas dentro de una imagen o no y hacer una combinación de diferentes cosas que me van a permitir a mí entonces trabajar con posiciones tan complejas como quiera simplemente creando más y más capas de ajustes y esto no me va a destruir la imagen original porque la imagen original se mantiene tal cual está y esas capas de ajustes las puedo prender apagar eliminar o mover como yo quiera entonces puedo decir en qué orden van los ajustes para que el ajuste superior también afecte el interior y así sucesivamente o puedo prender y apagar capas de acuerdo a la que yo necesite otra de las capas que podemos utilizar es aquí en capas la nueva capa de filtro en tiempo real en donde podemos hacer desenfocados distorsionar ruidos colores luminosidad sombra podemos agregar capas de cualquiera de estos filtros que me permiten a mí entonces darle algún cambio o color especial a el diseño por ejemplo añadir ruido selecciono la capa de añadir ruido y la voy a poner aquí encima de todas esta de posterizar la dejo aquí adentro y esta capa entonces me permite a mí crear ruido por ejemplo así y si se dan cuenta el ruido me lo está dando a todo lo que esté por debajo incluyendo el texto incluyendo el rectángulo pero puedo simplemente cambiar o puedo simplemente dárselo a un solo de los objetos como en este caso que se lo di al rectángulo solamente entonces ya vimos tenemos las capas de ajustes las capas de texto las capas de pixeles las capas de imágenes las capas vectoriales en fin una gran cantidad y hay otra más que vamos a ver más adelante que es la máscara o la capa de enmascarar esa es toda una sesión aparte pero lo importante es que ya vimos que podemos anidar capas mover unas para arriba moverlas para abajo dependiendo del orden en el que yo quiero que se vean los objetos ocultarlas o dejarlas activas anidarlas inclusive eliminarlas y así manejar todo el orden en el que queremos nuestros diseños bueno si les gustó por favor acuérdense darle like y aquí entonces termina gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima que tengan una feliz tarde noche día no sé a qué horas están viendo el video pero pasenla bien hasta luego no